La Fundación Vida para Todos La Fundación Vida para Todos Dentro de las instalaciones de la sede de la Fundación Vida para Todos Están los despachos administrativos Aquí justo detrás tenemos el de la Dirección Nacional Que es donde trabaja Pascal Hick, la directora de la Fundación Y aquí en este edificio de mano derecha tenemos el despacho de Hipolid Que es el despacho de la Dirección del Departamento de Bordel La Fundación Vida para Todos Hoy mismo estamos en el Centro de Informática Avaroa Estamos con uno de los profesores que imparte clase aquí Que también es el director del Departamento de Borgug Bueno, han llegado a Avaroa, Centro de Informática 1 Y aquí en este edificio de la Fundación Vida para Todos Y aquí en este edificio de la Fundación Vida para Todos Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, bantxe bertan gaude, egoizan agusian gaude, egoizan agusiko atalauda hor jarton bezala, even pip aretoa, tetxe aretoa, da. Eta bueno, areto ontanaen aurera matean ekinzak izan moliateke, ba, ez da baidak, maimburua, erakusketak, e, bestelako prestakuntza dakurtxuak, eta horolakoak. Ba, sartu barrura, eta ikusi dezak ez duena ibasuen. Arten.